hola como están bienvenidos a tu canal donde están tus servidores para que te lleguen los nuevos vídeos suscríbete ahí abajo y dale suscripción y cada vez que yo suba un vídeo a youtube te va a sonar la campanita y así ya tú sabes que está ahí lo puedes ver en cualquier momento que tengas por ahí y aquí en este enlace que te estoy dejando aquí arriba puedes aprender cómo resolver duplicados o sea un nombre que está puesto dos veces con diferente número de identificación y hoy vamos a hablar precisamente de cómo arreglar duplicados mira hoy me encontré con un caso muy interesante que quizás muchos de ustedes se van a encontrar mira como ven en la pantalla estamos viendo que juliana méndez tiene dos esposos con una hija aquí que es 1 w l verdad le quitamos aquí y vamos a ver el otro vez si tiene la hija tiene otra ya con el mismo nombre con diferente número o sea que todos ellos están duplicados entonces generalmente nosotros arreglamos estos duplicados yendo a la ficha de la persona verdad vamos a eulogio cabrera verdad le damos con el dedito allí y me aparece aquí verdad cuando me aparezca y te vas a ir a los tres puntitos aquí arriba mira que ves aquí y le das clic a esos tres puntitos y busca buscar duplicados verdad donde están aquí posibles duplicados aquí dale con el dedito allí para que veas que te va a aparecer que dice aquí no existen posibles duplicados para eulogio cabrera pero ya ustedes y yo lo acabamos de ver y entonces como lo arreglo si no me lo está ofreciendo aquí muy sencillo mira ustedes se van hacia la parte de atrás verdad otra vez y se vuelven a meter donde juliana méndez aquí y le va a aparecer los dos maridos o los dos esposos allí verdad entonces vas a abrir generalmente yo abro el de abajo verdad lo abro aquí primero y con el dedito lo ponen aquí arriba de su número de identificación ponen el dedito allí y van a ver allá abajo que les aparece y aquí abajo se ha copiado el número de identificación ya lo tengo copiado en el dedito verdad entonces me voy a ir otra vez donde julia juliana méndez verdad para ver sus esposos juliana méndez y ahí están sus dos esposos y voy a abrir el primero acuérdense que copié este numerito lo tengo en el dedito mío lo voy a llevar entonces vamos con el logio cabrera verdad al primerito y le das clic allí para que se ponga arriba y vamos a ir a esta parte otra vez a los tres puntitos y vamos a buscar posibles duplicados y entonces dice que no existe verdad pero aquí dice mira combinarlo por número de identificación muy facilito le das allí con el dedito mira a combinarlo con y te está pidiendo que que el número de identificación vas a poner el dedito allí porque tienes pegado ahí ese número de mira vamos a poner el dedito y me dice aquí está bien pegar vamos a pegar entonces lo que yo tenía en el dedito que es el número que habíamos copiado y entonces ahora le vamos a dar este no tengo una opción para darle así que le voy a dar aquí mira en enter realizar ok le doy allí y mira ahora si me lo apareció ahí dice hay un aquí está el mismo que tenemos allí es la misma persona mira los mismos datos guatemala y la misma hija mira el cónyuge perdón no la misma hija entonces la vamos a revisar esa combinación paso por paso te da una advertencia como le dije en el otro videíto que le va a eliminar una de ellas verdad una de esas personas va a quedar eliminada en este caso mira es la que está en rojo van a eliminar esta y se queda la que está en tu árbol aunque las dos están en tu árbol entonces vamos a ir revisando la persona verdad eulogio cabrera eulogio cabrera el nombre es igualito no hay que reemplazarlo es hombre el sexo es igualito la ciudad fíjate la nuestra está estandarizada la de ellos no está estandarizado ahí lo dejamos verdad la de función tampoco vamos a quitamos nosotros mejor que ellos tenemos mejores datos que ellos aquí dice que juliana mente su cónyuge es la misma son mira mc4 mc4 no hay no tenemos que hacer nada dice aquí que tiene una hija verdad que se llama micaela cabrera mira aquí la tenemos pero con otro número mira 1 w l vamos a pasarla para allá para que se nos duplique en nuestro árbol y ahí da para arreglarla hacerle el mismo arreglo que estamos haciendo aquí muy bien ya revisamos todo ahora vamos a continuar combinación porque piensa que está correcta entonces ahí le escribimos verdad escribimos todos los datos son exactos fue duplicada vamos a arreglar eso allí verdad el reglamos fue duplicada por family search ok bueno yo eso es lo que yo creo pero eso no tiene importancia verdad a los finales nosotros sabemos que todos los datos son iguales de ahí le damos combinar verdad y combinamos a la persona no le queda ningún duplicado ahora vamos a revisarlo ahí vamos para atrás a ver y vamos a poner a juliana mente que a ella era que le aparecía dos esposos con el mismo nombre ahora le aparece verdad un solo esposo y aparecen como ven aquí dos hijas con diferentes números y el mismo nombre vamos a hacerle el mismo procedimiento para este a quitar ese duplicado entonces vamos a mí que la cabrera que digo cabera vamos mira ella tiene también dos cónyuges que también lo vamos a arreglar igualita vamos a ver mi que la cabrera a ver si tiene duplicados posibles duplicados y ella no tiene posibles duplicados aquí entonces volvemos a hacer lo mismo que le dije de el dedito se acuerda vuelvan a ver el vídeo y ahí vamos a ver muy bien esto es todo por hoy gracias por atender y espero que puedan arreglar sus duplicados limpien su árbol todas esas duplicaciones todas esas fechas que tienen ahí mal puesta para que la computadora pueda trabajar con ustedes y le mande documentos y nombres que ya ella lo tiene son billones de nombres que tiene family search vamos a trabajar con ella juntos ellas y nosotros ya como dijo nuestro profeta vamos a dedicar este tiempo a recoger a israel al otro lado del velo muy bien los dejo entonces chao y